Esta noche está movida y convulsionada con nosotros. Nuevamente hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad. Tenemos que pensar antes de actuar. Hemos visto como un congresista, Ricardo Burga, ha sido golpeado. Lo único que nos queda, lo único que le pedimos es si tiene que manifestarse. Por supuesto, Ábalo está en su derecho, cuídese también, pero mantengamos la calma y el respeto. Tenemos también en comunicación a Alberto Bengolí.